Truco para emparejamiento con bots Que onda gente, en este video me empareja con bots en clasificatoria en modo solo Estuve jugando una partida y logré terminarla con 21 kills Acá algunos de los capas que estuvimos dando en la partida Acá era el crack que jugaba bien, que bueno, lo terminamos matando rápidamente Y bueno, espero que les guste el video Ya estamos acá en la partida cracks Vamos a caer en la parte de Bit Masaki Recuerden que si les gusta el video No olviden suscribirse a mi canal Dejar su hermoso like, compartir el directo Así llega a más personas También activar la campanita para que les notifique todos mis videos Los directos que hago todos los días Hago directo por TikTok, directo por NimoTV Síganme en Instagram, en todas mis redes sociales Que estamos ahí a full metiéndole y creciendo Bueno, ya caemos acá en Bit Masaki Agarramos un auge Miren, les comento gente, la verdad que este video era otro tipo de video que quería hacer Pero bueno, terminó saliendo este Así que bueno, ahí le tiramos una granada a este crack Y lo terminamos reventando, se llamaba Lauti Ahí ya looteando un poquito, todavía mira el 4, un par de granadas ahí Miren, yo que la idea de este video era jugar con el arma que encontrase primero Pero bueno, fíjense que ahí tengo dos auge Y nada, termino jugando Termina saliendo este video que Ya que me emparejó con bots, dije bueno, vamos a hacer esto Ahí ya estamos en la tienda Sacamos un par de miras Una caja de reparación Ya habían disparos arriba Así que no sé si era al izquierdo o a la derecha Y cuando voy por acá por el descampado Me termina el bolcito pegando desde atrás Y ahí ya con la auge le reventamos enseguida Ya ahí vamos con la tercer kill Vamos subiendo, hay que lutear un poquito Fíjense que yo sigo con las dos auge gente Nunca cambio Ahí le reviento todo el choppe Y lo termino bajando Creo que le saqué dos de 23 nomás Y ya lo bajé, claro Porque los botzitos ni se cubran nada Ya van nomás derecho caminando Acá tomamos un poco de altura Estábamos yendo por el descampado Tenía bastantes paredes, todo Le metemos al respirador Nashi Cuando veo ahí un enemigo Le reviento todo el choppe otra vez Lo termino liquidando Ya la sexta kill cracks Acá vemos si luteamos algo Uy, aparece otro crack Y le reventamos otra vez la cabeza En una parte del mapa Como que se ponen todos juntos los botzitos Mirá, acá ya había otro Pum, pal piso 114 Y esta es la parte en donde me vine a rushear El que jugaba bien, entre comillas, en la partida Con el auto, miren Me viene así de la nada en el auto Y yo dije, bueno, es el momento Si mato a este, gano la partida Así que bueno, estaba con la mini UCI Le pongo parer rápido A ver, intento ver si se Si se logra confiar Y cuando se confía ahí Retrocede un poquito Le tomo distancia Y lo reventamos con la mini UCI Y le tiramos emote Porque bueno Era el que jugaba bien Así que bueno Ya logramos ahí Nuestra novena kill Tenemos chaleco al 4 Todo Yo dije, esta partida la tengo que ganar Si o si Y bueno Tienen que quedarse a ver el video Hasta el final Porque realmente gente El final casi que la pierdo Porque jugaba bien Jugaba bien Y tienen que ver hasta el final El video Así que nada Ahí ya Ya looteando un poquito Estábamos con la doble auge Como les comenté Ahí veo a uno en big Ya estábamos acá Y le resaco 20 de día nomás gente 20 de día le saqué Y le termino matando Para hacer nuestra 11 kill Ya vamos 11 kill Uh, había otro crack acá 75 para el piso 12 kills Esta partida es nuestra Muchísimas Esta partida es nuestra No hay que se nos No se nos puede escapar Esta partida Estamos ahí con Bueno Recuerden que yo juego Sin skin Por eso no ven la skin De las armas y todo eso Eso ayuda un montón A mejorar gente Así que si pueden jugar Sin skin mucho mejor Ahí le estaba reventando El choppe a uno Y me espaldean en En pick Y este lo reviento enseguida Y el otro que estaba El botcito caminando allá A ver Le sacamos el pecho Y ya vamos con 14 kills Bastante bien cracks La partida Ahí me mandan Soli Bueno Seguimos Seguimos acá Tenemos la mini us Y todo muchachos Recuerden que al final Del video Voy a estar Explicando Como hice Para que me empareje Con bots Así que por eso También Véanlo hasta el final Cracks Ahí estamos ya Dije bueno Como sabía que iba a ser El video De emparejamiento Con bots Ya directamente Ahí cambié La hoja Y ya tenía Estábamos con un MP Como para un poco De corta distancia Ahí estaba Boludeando a full Sartenazo Y veo a un enemigo ahí Ahí le sacamos pecho Un par de 49 El Rogelio Y ahí ya le vamos a rullear Rápidamente Para ver si podíamos reventar Había otro enemigo A la izquierda Eran dos Dije bueno Voy a matar primero a este Rápido Ahí le reventamos Toda la cabeza Lo bajamos Paré rápido Nos curamos rápido Y ya viene el El otro Y lo tenemos que reventar Pum Para el piso también 16 kill cracks Parece fácil Pero por ahí Los botsitos son agresivos Y te vienen de a dos O de a tres Y ojo Que te pueden matar Así que tampoco Hay que confiarse Por eso siempre ahí pongo Paré rápido Todo por si Porque si te dejan tocado Un botcito de atrás Te pega un tiro Te puede llegar a matar Así que no se confíen Gente No se confíen Ahí tenemos otro crack Una pechiza Insana Lo terminamos llegando Para el lobby 17 kills cracks Y bueno Este es el momento Que le voy a estar Explicando Más o menos Cómo hice Para Para que me pareje Con Con bots Gente Yo simplemente Entré A la partida Emparejando En modo solo Y tenés que hacer La primera del día ¿Dale? Hagan La primera partida Del día En modo solo En clasificatoria ¿Dale? Y me dicen En los comentarios Si les sirvió Este video Simplemente Eso gente Así que nada Comenten Dejen su like Compartan con sus amigos A ver si Les sirve también A sus amigos Dejen sus super comentarios Ahí en el chat Bueno Seguimos ahí Con el video Ya ahí tranquilos En la parte Del desnivel de pick 17 kills Quedaban 10 vivos Muchachos Poco Digo Esta partida Si o si La tenemos que ganar Uno me estaba Expectando Creo que es el que El que había matado Que dentro de todo Jugaba bien Bueno Ese es el Que me estaba Expectando Ya ahí como vemos Estaba cerrando la zona En la parte Más de mil Entre pick y mil Por ahí Por ahora Ahí estaba Solo Gente corriendo Ahí tranquilo No había nadie Seguimos Seguimos Full machetazo Esa zapatilla Que me puse Azul Estaba en piola La verdad Es que me gustó Bastante La skin Que me puse La look Royal nuevo Y me puse El mono Y digo Ya fue No sé Si les gusta La skin También me lo pueden Dejar en los comentarios Si quieren que me vista De diferente forma Me lo dicen Y yo me lo pongo Dale cracks Ahí vemos un inhalador Sacamos rápido Seguimos Seguimos un poco Acá caminando No veíamos a nadie Cracks Izquierda Derecha Pero bueno Los botsitos Están todos juntos No me vienen a buscar No sé qué pasó Ya quedaban 8 vivos 7 vivos Se seguían matando Entre ellos Ahí tenemos Una cegadora Entramos a la casita De madera Ya llegando Para lo que era Pick Ahí veo a uno Conecté a uno Le saco 23 y 30 Seguimos ahí Con full pechiza La auge Es difícil Cuando no usas skin En las armas Pegar capas Así en movimiento Más cuando es de frente Sí pero en movimiento Es más difícil Ahí Lo vemos a este crack Le reviento todo el choppe Ya vamos con la 18 kills Gente Vemos uno atrás Uno atrás Que me estaba espaldeando Lo vi tarde Pero bueno Ahí lo reventamos rápido Bien 19 kills Ya quedan 4 y yo 5 5 vivos En la partida Ahí nos curamos Un poco el chaleco Ya se va cerrando Gente Ya se va cerrando La zona Últimos en pie Tenemos que ganarla Así o así Pero Va a quedar uno Gente Va a quedar uno Que jugaba dentro De todo bien Y yo pensé Que la perdía Pensé que la perdía La partida Gente Se imagina Yo digo No puedo perder Esta partida Que era para el video De youtube No la puedo perder Muchachos Así que El final La verdad Que está épico Ahí veo Que Veo un enemigo Ahí Que estaba Looteando A ver Le intento disparar Le pego Full pechiza Full pechiza No sé que me pasó 87 87 en la capa Pero no se muestra Creo que lo espaldea Un bolsito A ver Si Ahí hay un bolsito Ahí En la antenita Que no lo No lo logra espaldear Y le saco Pecho 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 Y pa'l piso Loco 20 kills Y ya me quedan 12 Me quedan 12 en pie Y hay uno ahí Atrás de la pared blanca Y el otro No sé dónde estaba El otro no sé dónde estaba Si estaba con él también A ver Ahí lo Lo tratamos de reventar 19 27 Lo marcamos Y ya empezamos Lo que es el rush El último rush Gente El otro creo que se eliminó Y ya quedó Con el que jugaba Dentro de todo bien Yo tenía dos paredes nomás Ahí me había quedado Sin paredes Ahí llevamos al rush Izquierda a derecha Cuando veo que se pone Detrás de la pared Ahí ya me acerco Un poquito más Uso la habilidad Que te marca En el mapa Donde está parado Ahí le saco pecho pecho Ahí lo engaño un poco Y cuando Se va al descampado Confiado El pasito del bot Ahí le reventamos gente Y la terminamos ganando Con 21 kills Tremendo Buya Aunque fue con bots Ya saben gente Emparejen en modo solo La primer partida del día Y me lo ponen En los comentarios Si les sirvió Este truco Así van a ganar Su primer partida Seguro en modo solo Dale En clasificatoria Espero que les haya gustado Gente de verdad Dejen su super like Comenten Activen la campanita Y lo más importante Suscríbanse Al canal Chau 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 Gracias por ver el video.